Voy a rapear mi hermano, jarrago con el free Hoy tengo que matar a otro MC, está bien, vos sos el campeón Soy el campeón, pero eso terminó, hoy aparecí Y el título se va para mi casa, solo es un capítulo que cierra y ahora te arrasa Sos un discípulo que aprendes de la plaza, pero solamente tus testículos son las razas Yo llegué y deliré y estoy rapeando, mientras tanto me impiden el rap te está pegando Por eso yo llegué con el mensaje que está dejando, pero este MC afuera ahora se está quedando Y ahora yo vengo a improvisar, estoy ahora en la semifinal A mil por hora, esto se atora, tu mente la perfora y vos terminás muy mal Sigo rimando el rap, que viene saliendo, sobresaliendo de la pista y a vos que pega Dice, aparecí, a comerse una hamburguesa en bares, sí Por favor, que te quiero algo bien tranquilo, no potes mi hermano, que le encuentro el estilo Porque vos sabés que este masacro se agarro, que querés lo hacemos yo, a vos te paro el carro Esta apareció, que raro, que el mío ya le dijo que me peñó había una pista de bizarro Pisa de bizarro, un recito en la heroína Que querés mi hermano, ya va hasta semifinal Este presentador es la madriguera, no pudiste clasificar y ahora vas a ser presentador en la Frida Si lo hago muy bien, no potes con esto, y sabes el vaivén de rimas No me importa, este se anima, y que mal te va, no potes con esto, te da cátedra A este le pinta el culo, le pinta la comezón No podés con esto porque este ya arrasó Tengo la boca seca en la sheca, por lo que pasa, me hizo acordar a tu uso de razón Broda, que quete sin esto, a vos te incomoda Vos sabés que en esto, esto va más que en cebado Era vos cebado, pero en tiempos pasados Llegó el esquina y el nivel te ha sobrepasado Tu level como tu panza se cayó tan pesado Broda, y no es por algo bueno Que querés mi hermano, si avanzo paso a paso en el terreno Te entreno si querés, y en esto va cebada En mi ganado porque tiene la cola marcada Lysentag, que querés te vas a sentar Y sabés que tu mente se va a huyendo La verdad te hago un susurro Mientras tanto de tu rap ahora lo escucho y yo me aburro No hablé de marcar colas con un tag Si vos pa' los pibes en la ranchada Juega a ponerle la cola al burro Y esto es diferente y lo hacemos con vos No señales pa' la gente, si el troll no acaso jugó Y tu mente solamente, vos te creo en mi potente Pero todo lo que sube, bro, de algún día bajó Y el troll es un sacote, la verdad que va sonando Mientras tanto este del cogote me lo está coboteando Porque el fruto es solamente, ahora él está disgustando Lo que le gusta, pero el asusta porque la gente lo va disultando Y vengo rimando, no puedo parar, solamente está sonando Pero no va a apartar, solamente este MC Ese que quiere tropeza, pero no va a pasar Uno, dos, tres, dos, uno Pasechini ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!